Camino más rápido, camino como quiero Ay, camino como quiero, dejá de joder Ay, te juro, sos tan pelotudita a veces Ay, basta boludo, que este es el gran despuesto y mirá llorando por ahí Ay, te juro, no hablés más, porque ese tonito de vos que tenés no lo van con eso Ay, boludo, basta, basta, estoy harta de vos En serio te estoy diciendo No, te juro, ¿sabés por qué no te vas de intercambio a la concha bien de abajo? Ay, basta boludo, tomás de lear Ya, flaca, fijate donde caminás ¿Qué te pasa con mi hermana, Salame? Que aprenda a caminar ¿A quién le vas a pegar vos, Salame? Con mi hermano no se mete nadie, ¿ok? ¿K? Gato No, 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 perdóname, 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 esta bien, esta bien ¡Vos que me ha defendido, ¿qué te pensás a que necesito que me dices? Dale, estúpido, caminás ¿No estabas apurado? ¡Para esa pistola! Donde la sacaste de mi cuarto Ay, basta, déjame vivir en paz, ¡me tenés harta! ¡No, me he visto! Cuidado, un cartero…